A ver, ahí está ¿Te suena a Paz? Sí, sí, ya me está sonando Sí, sí, ya me está sonando ¿A quién no le pasa? Pará, pará, subimos un poquito la cortina Gloria, no No, eh, Samantha Pará, pará, pará Pará, dame cinco segundos Quedó mal, Nico, este hombre Pará Déjame un poquito, a ver Gloria, ahí no lo dice No Hay un coro Hoy es un... Me entregué Una columna a pedido Es la columna de explorador musical que tiene como Como protagonista Aretha Franklin Sí, señor Bien, don Carlos Aretha Franklin, mirá vos No podías Y tenía que tirar Había dicho Samantha, Gloria Gay No, no Tenía que pegar Mirá vos Sí, sí Hoy vamos a estar con Aretha A pedido de producción Seguís puntualmente Si me pidió algo de... Ah, bien, Maki Está bien, ¿eh? Bien, bien, mirá vos Sí, sí, sí Vos lo tenés, Maki Exactamente Y el explorador trajo Aretha Aretha Franklin Sí, señor Uy, perdón Eh, te había programado unos tres temas Para hacer algo completito para la amiga Maki Pero bueno, el tiempo nos corre Si vamos a hacer un par nomás ¿Le podría preguntar a Romina? A ver Si le gusta Aretha Franklin ¿Cómo no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va Romina? Buen día primero A ver, ¿cuál es? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien Esa voz imponente Es la voz típica voz de una locutora Se viene esa voz con todo asado perfecto Y yo creo que se viene esta voz con todo asado perfecto Así que Podría ser, ¿quién sabe? Podría ser, ¿quién sabe? Si terminamos de cerrar unos números Unos contratos Puede ser que tengamos la suerte de tener a Romina asado asado Así que por lo pronto Dentro de la columna de Dani y el explorador Si cabe, este Darle una bienvenida a Romina Bueno Por eso teníamos ganas de estar acá Muchas gracias Eh, Aretha, sí, me encanta ¿Te gusta Aretha Franklin? Me encanta, obvio Sí, sí, sí Una de las voces más simbólicas me parece que tiene la música Sí, sí, la reina del soul Del soul, exactamente Bueno, para hablar de ella hay muchísimo Tiempo no nos da O sea, hablar de la carrera de ella sería hablar de años y años de música Ella, bueno, arrancó cantando en iglesias con las hermanas Las hermanas, perdón Una iglesia donde el predicador era justamente el padre Ella, bueno, arrancó cantando y de movida se volcó más después de esta etapa Gospel, si se quiere Gospel, si se quiere Gospel, exacto Ya empezó a tender hacia el soul En un primer momento El sello Atlantic Records La quiso catalogar dentro de lo que eran las voces del jazz O sea, que a ella mucho no le convencía Entonces, bueno, cambió de sello ¿Sí? Pero bueno Motown Motown no, Motown estuvo interesado en ficharla Pero finalmente terminó en Colombia Ajá En realidad arrancó en Colombia ella Pero repito, me confundí En Colombia es donde ella fue catalogada como artista de jazz Pero bueno, no le gustó el tema Y terminó sacando un disco en el sello Harmony Y después pasó a Atlantic Records Donde ahí empezó una carrera Con producción de Luther Vandross Durante mucho tiempo Ajá Y ahí bueno Tuvo muchos éxitos Hasta que bueno Cayó como en un impas ¿Sí? Ajá Hasta que volvió Después de mucho tiempo Allá por los ochenta Pero ya más orientada A los discos O barra pop Sí, barra pop Según como quieras verlo Porque ahí Con la producción de Narada Michael Walden Que fue Era, es, perdón Baterista y pianista Alguna vez tocó En discos de Carlos Santana Michael Walden Mirá Gran baterista Este, Bonnier Y él fue el que le dio el sello así más pop Más popero Exactamente A una reta de los ochenta Sí, sí, sí A mí me gusta mucho como sonaba ahí también Sí, sí Sí, sí Suena muy modernosa Muy bueno Muy bueno Este Y bueno De eso De esta última etapa Hemos traído algo para escuchar Y el primer tema Que te propongo Es un tema bien polenta Y bien Pop Bien disco más que nada Que es Freeway of Love Un gran tema Que suena así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puedo destacar un dato de Aretha! Él comentó, inició en una iglesia, en un coro de una iglesia, los coros de allá, de la iglesia… ¡Tienen mucha mas onda que los de acá! ¿Por qué los de acá no son así? Tienen como otro ritmo. Tienen otro ritmo Sí, 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 tienen otro ritmo Que acá no se ve mucho De hecho hay coros de gospel Que andan girando por el mundo Por el mundo, haciendo shows Y muy buenos Es cierto, es un acierto Porque eso sí, nosotros lo tenemos tan Encasillado a que sea El cantito En ese sentido se apunta mucho a la solemnidad De la cosa religiosa Cuando ellos celebran la religión Tal vez esto se ve un poco En el interior de nuestro país Si hago una relación, por ejemplo En Santiago del Estero En Santiago del Estero, por ahí En velorios o cosas Celebraciones de varios días Cuando muere alguien Se canta y se baila en Chacarera Son tradiciones Muchos más positivas Por decirlo de alguna manera No todo tiene que ser Solemne, duro y demás Bueno, eso es lo que tienen los coros De gospel en las iglesias De Estados Unidos Pero Aretha Franklin Se ha ganado una página gloriosa En la música La verdad Lejos Justamente, mirá Referido a eso Acá tengo marcado varios De los premios De los tantos Que ella ha ganado Por ejemplo En el 3 de enero de 87 Fue la primer mujer Que se incluyó Dentro del Rock and Roll Hall of Fame Fue la primera En el 2005 Fue la segunda mujer En entrar en el Music Hall of Fame De Inglaterra En el 2005 La Rolling Stone La posicionó en el puesto Número 9 Dentro de los 100 mejores artistas De todos los tiempos Y siendo además La primera mujer En la lista Y fijate El 13 de mayo Del 2006 Fue nombrada Doctora en Música De la Berkeley College of Music Lo más de lo más Lo más de lo más Totalmente Y el mismo título Doctora en Música De la Universidad De Pinsilbaño El 14 de mayo De 2007 Perfecto Fíjate El estado de Michigan Declaró su voz Como tesoro natural Ah caramba Mirá ¿Qué tal? Tesoro natural su voz Todo muy particular La cosa Después fue la primera Mujer negra En aparecer en la portada De la revista Time En determinado momento No es un dato menor No, exacto Y bueno Finalmente En el 2008 La Rolling Stone La eligió Como la mejor cantante De todos los tiempos Para que no haya duda Ante la duda Tomá Para la mejor No, no es que no hay duda Este Una carrera vastísima Que todavía sigue Y bueno El primer tema Que escuchamos Era Como habíamos comentado En el año 85 Un tema Con el que Ganó Dos Grammys En aquel entonces Y Para que Llego a la info Después de De estos dos Grammys Bueno Obtuvo un montón Que ya Espérame que me estoy yendo Para lo equivocado De la info Tuvo como 17 Grammys Ganados Areta Franklin Por distintos temas O Discos Que van desde La mejor actuación Vocal femenina Mejor grabación De Rhythm and Blues Mejor actuación Femenina Mejor actuación Vocal femenina En reiteradas oportunidades Mejor actuación Mejor actuación De Soul Gospel Mejor actuación Vocal En dúo O grupo O sea Totalizando Como te digo 17 Nominaciones Nominaciones Bueno y para cerrar Esta página Que bueno Queríamos ser un poco Más extensa Siendo que está dedicada Maki Pero bueno El tiempo nos corre Macarena es más Te acaba de hacer La seña de Si No mentira Es la primera Consigo mismo Este Bueno Vamos a Pasar un tema De De un disco Donde ella En realidad Lo empezó a hacer A partir de los 70 y pico Empezó a grabar Muchos Temas que ya De por si eran éxitos De otros músicos Covers Covers Exactamente Que hoy en día Llamamos covers Y este es un tema Que lo elegí Porque bueno Ya que estamos con Maki Vamos a comparir también Con Juanpi Si para Perfecto Para los dos Si Entonces vamos a Escuchar un tema Donde Fijate que la primera Guitarra es K. Richards Mirá La otra Ron Goons Jumpy Jump Flash Pedazo de tema Temón Temonazo Donde ella Donde ella Donde ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!